¿Te ha llegado algún chaval rollo… Gracias, lechero, ¿he aprobado el examen de historia gracias a ti? Sí. ¿O no? ¿Sí te ha pasado? Sí, sí, sí. ¡Jua! Mucha gente que ha aprobado selectividad. De hecho, ayer estuvimos en la Universidad de Alicante haciendo unas entrevistas por la calle y en plan… ¿Me puedo hacer una foto contigo o tal? Y yo, anda, ¿qué me conoces? Claro, hemos aprobado selectividad contigo o tal… Y siempre les pregunto qué notas sacan. Es la hostia, ¿eh? Porque normalmente es un 7, un 8, 10. Joder, 10, cabrón. No editabas mis vídeos, o sea, ya lo tiras tú en la cabeza. Y siempre algún… Creo que me han venido dos que han dicho… Pues un 3, tío. O sea, creo que dos personas que me han dicho «Tío, muchas gracias por los vídeos». Y digo «Pero se ha suspendido». Dicen «No, es que si no habría sacado un 1». Y digo «Bueno, pues algo es algo». Bueno… Hay que ser positivo, joder. Sí, sí, pero la mayoría aprueban con nota, ¿eh? O sea, que muy contento está la gente con los vídeos. Los ponen en clase, los profesores y todo, o sea que… Ole, qué pasada. Y ahora quiero hacer más asignaturas. O sea, quiero… Tengo historia, literatura… Y quiero hacer filosofía, historia del arte. Quiero hacer más asignaturas para que los chavales… Pues yo qué sé. Trucos. Hacks. O sea, Lechero FED va a docente. Digamos. A echar una mano a los docentes. Yo no soy docente. Yo solamente hago resúmenes de… Ellos lo darán mejor. Pero yo se los resumo para que lo tengan clarito para el examen de selectividad. ¿Tú crees… ¿Le caerás mal a algún profesor de estos que ponen PowerPoint si los leen de estos que están llenos de letras? A alguno le caerás mal, entiendo. Sí, sí, sí. De hecho, hay chavales que me dicen… Oye, tío, le he pedido a mi profesor que pongan tus vídeos de selectividad. Y ha dicho… No, el tío ese no. Es tonto. O sea, como en plan… Lo que te he dicho antes, tío. Un tío así vestido… Imagino al típico profesor así… Claro, ese payaso. Vamos a comer PowerPoint aquí, vamos, hasta que me jubile. Pero… Sí, sí. Pero bueno… Luego lo ven en casa ahí, el móvil de estrangis. Y cogen ideas. Ahí está, ahí está. ¿Sabes más o menos el umbral de edad de tu comunidad, tanto de YouTube como de Twitch? O… Más o menos por saber qué edad… Pues eso, qué público tienes. Sí, pues va desde los 16 hasta los 30 o así, Dan. Es como todo. Pero sobre todo tíos, ¿eh? Al máximo. En plan… El otro día lo estuvimos viendo 95 tíos, así. 95% de tíos. Hostia… Mi novia te ve, pero te ve en Twitter, claro. Pero sí, sí. Ahí está. Una resistencia ahí. Pues… Bueno, esas son las noticias. Las noticias a lo mejor llegan hasta el 10% de las chicas. Pero en la historia… No le mola nada a las tías, no sé. Con lo guapo que soy, el tipo que tengo, de nada. No les entra. 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 Oye, y ya pasando un poco también a Twitch… Claro, no te iba a hacer la pregunta de qué te gusta más. Si la interactividad de Twitch o la elaboración en el detalle de YouTube. Entiendo que el guión y la elaboración te gusta más, pero… ¿Qué le sacas de bueno a Twitch? Entiendo que leer a la gente, poder charlar con ellos, que te den ideas… ¿Eso mola también o…? Sí… Esa Twitch tiene… O sea, YouTube está guay porque te lo puedes currar y cuando lo sacas tienes toda la ilusión. Y digo, a ver, ¿qué dice la gente, no? Porque el feedback ya viene detrás, ¿no? Después de subirlo. Y… Pero son comentarios en plan… Oh, muy guay. O sea, es que nada. Subes el vídeo y al segundo… Oh, qué vídeo más guay. Cabrón, si no te ha dado tiempo a verlo. Si dura 10 minutos. Y un segundo en live. Bueno… Y en Twitch mola porque… O sea… Ves en tiempo real las reacciones. En plan, dices una coña no tiene gracia o no. Y lo ves en el chat en plan… Vale, pues sigo hablando. Esto no ha entrado ni de coña. Y entonces vas haciendo… Un poquito… Cuando yo he hecho algún monólogo por aquí en Alicante de historia y tal… O sea, yo he hecho dos tampoco. Pero el primero fue como en plan… Hostia, qué guapo. O sea, le estoy contando algo y ves a la cara de la gente en plan como… Si le está interesando o se están aburriendo o si hago aquí puedes meter un chiste o no. Y era como en plan… Joder, eso nunca lo había tenido porque… En Twitch lo tienes pero por texto. Pero en plan… Risas o murmullos o lo que sea o abucheos. Pero… Creo que estaba guay. Cada plataforma tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero eso, la de Twitch… Lo bueno es eso. Que la gente está ahí… O sea, y además es como… Les creas una continuidad. En plan todos los días a las once y media en Twitch. Entonces te van ahí. Es como una pequeña familia que se está reuniendo todos los días ahí. Claro, una secta pero bien. Sí, sí. ¿Son igual de fanáticos que tú por la historia y por los resúmenes? ¿O han llegado un poco de todo tipo? En plan… Ah, pues pasad por aquí… Sí, hay un poco de todo, ¿eh? Hay gente que solo viene por las noticias. Hay gente que viene de a toda leche. O sea, del canal de historia y son top fans. Hay gente que no le gustaba la historia y a raíz de a toda leche pues le ha encantado y es fanática al máximo. Y hay otros que son putísimos amos, ¿eh? Y siempre están ahí… ¿A que no sabías esto? Y yo, claro, que yo no sé todo. Te están ahí como diciendo, joder, te dan nuevos temas para que haga los vídeos y tal. Y yo, joder, no puedo con mi vida dejarme de darme temas y que voy a petar de tantas cosas que tengo que hacer. No. No.